Y bien, continuamos con más información de Nuevo Día y ahora les vamos a presentar, no es precisamente una fotografía, es una pintura del Veracruz Antiguo, pero esta pintura es a cargo de Johann Moritz, un pintor alemán que plasmó esta escena donde se aprecian los portales de las flores, la casa de gobierno, al fondo se alcanza a ver la cúpula del convento de San Agustín, la parroquia y también la plaza de armas. Esta obra se titula Der Markplatz y cuelga en el Museo de Berlín, fue pintada en 1834, la entonces casa de gobierno, como ustedes pueden ver en esta pintura, presenta 10 arcos cuando en realidad tiene 9, la hoy parroquia tenía su torre trunca en ese tiempo y no fue hasta 1859 que se completó como está en la actualidad, estando a cargo del gobernante el coronel Manuel Gutiérrez Zamora. Esta pintura de Johann Moritz pintada en 1834, de nuestro Veracruz.